Y por fin volvemos con los juegos de GeForce Now para esta semana de marzo. Bienvenidos a mi canal, yo soy Asmi, espero que estén súper bien y como vimos el día de hoy vamos a empezar de nuevo con los juegos de GeForce Now. Nada más que tengo varias cosas que decirles al respecto. Recordemos primero que GeForce Now es un servicio en la nube en donde podremos jugar con juegos compatibles de Steam o Epic Games Store hasta de GOG. De hecho GeForce Now ha hecho muchísimos cambios durante estos meses y uno de ellos es que va a anunciar sus juegos cada jueves. Para esta semana vamos a tener disponibles 8 juegos, de hecho durante el mes de marzo vamos a tener 19 juegos en total para un total de 1500 juegos en este catálogo. Ya dicho esto vamos a ver cuáles son los juegos de esta semana. El primer juego es Hotel Renovator que estará disponible solamente en Steam. Da rienda suelta a tu creatividad y construye el hotel de tus sueños. Aventúrate en un viaje de renovación y convierte un hotel en ruinas en un hospedaje de vacaciones exitoso. Gestiona nuevas instalaciones. Crea habitaciones personales y complejas con más de 2000 diseños de equipamiento. Y crea un lugar excepcional que supere la de oro. Juega como quieras, comparte tus mejores creaciones con la comunidad e inspírate con las ideas de las reformas de los demás. El siguiente juego es Clash Artefacts of Chaos que estará disponible solamente en Steam. Juegas en el papel de Pseudo, un maestro de las artes marciales que vive como un recluso en las extrañas tierras de Cenozoic. Cuando te cruzas con el muchacho, una pequeña criatura cuyos poderes han atraído la atención de Géminis, la señora de los artefactos toma la decisión de protegerlo, inconsciente de las poderosas fuerzas involucradas. Este juego salió hace nada en Steam y se llama Frigment 2 Crete Valley. Frigment 2 Crete Valley es un juego de acción y aventuras ambientado en la mente humana. Las pesadillas están extendiendo el caos y han invadido tierras que alguna vez fueron pacíficas. Únete a Dusty, el coraje de The Mind, mientras te abres camino a través de rompecabezas, peleas de jefes musicales y entornos únicos. Enfrenta tus miedos de frente. Las pesadillas han hecho añicos la brújula moral, haciendo que la mente no pueda funcionar correctamente. Dusty y su compinche siempre optimista Piper deben viajar a Crete Valley, donde se forman los ideales de The Mind para restaurar la paz. Te espera un viaje lleno de enfrentamientos musicales y acertijos alucinantes. Ahora otro de los juegos nuevos que salieron en Steam es Monster Energy Supercross, el videojuego 6. Lodo, sudor, adrenalina y diversión. Descubre al piloto que hay en ti y salta a la acción con Monster Energy Supercross 6. Vive todas las emociones del campeonato Monster Energy Supercross 2022, con las motos, pilotos y pistas oficiales. Aprovecha la amplia variedad de ajustes para personalizar cada detalle de tu experiencia de juego, eligiendo a tu gusto la cantidad de realismo y la facilidad de conducción. Este año, Supercross 6 adoptará una perspectiva totalmente nueva y única, o sea, la tuya. Y por lo que vemos, tenemos bastantes juegos nuevos y el otro de Steam sería Big Ambitions. Su saldo bancario es pequeño, pero sus ambiciones bastante grandes. Con un poco de ayuda de su tío, consigue un apartamento y su primer trabajo, pero depende de ti lograr el éxito y conquistar la ciudad de Nueva York como quieras. Construya lentamente múltiples pequeñas empresas, conviértelas en grandes corporaciones o forja tu propio camino único. Las posibilidades son ilimitadas en este vasto entorno de pruebas empresarial. Nunca has jugado algo como esto. Un juego que está gratuito en Epic Games Store para esta semana desde hoy hasta el jueves es Call of the Sea. En 1934, en los confines del Pacífico Sur, Norad cruzó el océano siguiendo el rastro de la expedición de su esposo desaparecido y se encuentra en una exuberante isla paradisiaca, un lugar olvidado y sin nombre, marcado con los restos de una civilización olvidada. ¿Qué extraños secretos alberga y qué podría desenterrar Norad en su búsqueda de la verdad? Ahora bien, un juego bastante deseado por muchos es Grid Legends, que estará disponible tanto en Electronic Arts como en Steam. Grid Legends te ofrece una gran competición automovilística y emociones increíbles por todo el mundo. Crea los eventos automovilísticos de tus sueños, participa en carreras multijugador en vivo, se parte del drama de una historia de producción virtual inmersiva y disfruta la sensación de carreras de acción espectaculares. Y por último, en Steam tenemos Scars Above. Scars Above es un desafiante shooter de acción y aventura en tercera persona de ciencia ficción, que combina la gratificante sensación de superar la dificultad con una historia convincente e intrincada, ambientada en un misterioso mundo alienígena para explorar. Algunas cosas no estaban destinadas a ser descubiertas. Una colosal y enigmática estructura alienígena aparece en la órbita de la Tierra y aturde al mundo entero. La humanidad lo llama el metaedro. El equipo de evaluación y respuesta de contacto consciente, SCAR, compuesto por científicos e ingenieros, es enviado a investigar. Y bueno, estos son los ocho juegos que llegan disponibles a GeForce Now en esta semana. Así que aprovechalos, canjealos, juégalos, disfruta los montones para jugarlos en la nube. Y pues nada, nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!